...hoy hemos salido a la calle para preguntar a los segovianos... ...qué opinan sobre este cartel. A mí un poco cachoneo, pero bueno... ¿Por qué? Pues porque sí... ...no sé cómo decírtelo, porque la banca... ...roban aquí a todo el mundo, hasta a los porcitos que no tenemos un duro... ...y ahora dicen que van a subvencionar esto... ...hasta que no lo vea, no lo creo. Si lo hacen me parece bien, pero claro, que nos estén robando los demás para estas cosas... ...todo lo que sea colaborar me parece bien, pero... ¿Y qué opinas de que cuelguen publicidad con motivo de esas obras? Bueno, entiendo que sí, si lo están financiando sí... ...sí, a mí me parece bien, si lo financian sí me parece bien... ...todo lo que sea colaborar no está mal. Que lo financie, si lo financie es estupendo. ¿Y de que cuelgue la publicidad? Eso ya no me gusta tanto, pero que lo financie por supuesto que sí. Y tienen dinero que lo financien, pero vamos, creo que deberían hacer otras cosas... ...en vez de financiar estas obras. No, porque lo que tienen que hacer es ganar para dar trabajo... ...y a los jóvenes, a los mayores de cuarenta y tantos años, cincuenta... ...es lo que tienen que hacer, y no meterse tanto todos ellos. Que ponga la publicidad me parece mal, que lo financien me parece muy bien. Pues me parece mal. Que se vea la publicidad. Sí. ¿Por qué? Porque no sé, si es una cosa así bonita que pongan ahí publicidad, no sé. Pues sinceramente teniendo en cuenta que estamos en crisis y que ahora mismo no tenemos mucho dinero para gastárnoslo... ...pues ni bien ni mal, a ver. ¿Y qué le parece que cuelguen publicidad por la financiación de estas obras? Hombre, pues colgar publicidad no me parece bien, porque total, si se supone que lo hacen de forma... ...para el bien de lo que se supone que es Segovia, pues no, no me parece bien. Un beneficio para Segovia, pues me parece perfecto. Ya sabemos muchas veces los bancos como son y como todo, a la gente con lo que le afecta. Pero bueno, mientras que sea para el bien del pueblo o de la ciudad, pues perfecto, me parece perfecto. Mejor que se gaste el dinero en estas cosas que no en estafar a los preferentistas.